Espero que no se te laguee porque esta bosta está bajando algo, me parece. ¿Qué está bajando? No sé, viste los addons como no los tenía, y no sé si los está bajando o qué carajo está haciendo, si los está descomprimiendo. ¿Cómo? Yo no sé cómo parar eso. ¿Para cómo? ¿Qué está haciendo tu estima? O sea, viste que a la izquierda, no, abajo a la derecha te aparece un coso que dice el nombre del addon y una barrita que se va cargando. Ah, los está actualizando. Ah, ¿pero te laguee a eso? Y está bajando algo. Bueno, yo me pensé que no, bueno, un poco. Es una gana que no juego cualquier cosa. ¿Qué hago? ¿Lo agarro? Eh, tenés motiquín, boludo. Bueno, ya está, lo curro el negro. Dale, ya te quiero, negro, el negrito. ¿Qué pistola ahí? Ahí va, agarra. No, ahí está. Ya está, doble pistola, no, ya, mierda. ¡No! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Me van a colar el racho este cifo de puta! ¡No! ¡Mirá por todos lados! Te pegué un tiro en la cabeza. ¡No me di cuenta! ¿Eso? Pero le voy a ver a morar, yo te quise. ¡Me voy a desperdiciar! ¡A los anteojos! ¡Le doy una chota! ¡Oh! ¡Garciano! ¡Qué ser! ¡No! 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 ¡No veo nada ahora! ¡No sé si conmigo! ¡No le disparo a la gente! ¡No sé si! ¡No se atraviesa el negrón! ¡Perdoname! ¡No te pasa! ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¡Para ser el negrón! ¡Ah! ¡Ahora veo! ¡Ahora veo! ¡Ahora veo! ¡Ahora veo! ¡ lifting! ¡No vengan los bolinos ¡ ち gains 2 kills! ¡No! ¡Me van a caer no 참! No no ¡Eres les negra ese! El botiquín que tengo acá es el que yo tiré porque agarré balas explosivas y ahora las voy a plantar aca ahí tienen balas si tambien we no hasta el baile la cual la fue en el estilo igual yo la gaste todo No pasa nada, pasamos fuerte y holandés Qué mierda había acá adelante Uhhh, no, la puta, pará, pará Uh, la molacha está justo ahí Yo qué sé, re sneaky, mirá No, hay un tanque, boludo Primero el tanque, primero Estamos con el tanque Bien Sí, 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 sí No, me estoy a mí, boludo Uhhh, no tengo ¿No tenés este? Sí, el de Frick Mirá, encima me tiró la pierra en el ojete, listo puto Levantá, mi negro puto Qué vao esto, boludo Por favor, sufriendo como el costumbre Qué lindo, qué lindo juez Me encanta Ay, estos gomas no hacen nada, boludo Estos bots Qué hijo de puta Porfa ¿Cómo puede ser? Yo tenía un defra y se cagaba muy lindo Puede ser que una inteligencia artificial rompa tanto los huevos Yo tengo un lado, que no sabía que tiene un que ese, un detallero Yo tengo modelos del primer juego Pero que están muveados, que los aparecen con texturas raras Qué pisa, ¿no? O sea, me parece los zombies del primer juego, viste, que aparecen, no sé, como más felitos Sí Bueno, aparecen con colores recontra, que no les afecta a alguien No sé por qué De neón, viste, no sé por qué Me pasan en algunos mapas, pero No sé por qué ¿Serán de brillo y eso? Igual será el HD, ¿no? Es un leche de una... no sé cuál es, pero... Será el HDR, no sé Es que no sé particularmente qué es, pero bueno Che, ¿cómo hiciste para llegar allá, boludo? En la planta Ahí viene el disco de la planta, boludo ¿Te saltás ahí en la planta? ¿No te acordás? No, no, tú lo he estado bien Mirá, ¿ves esa planta que está ahí? ¿La ves? Allá, ya Es un tanque tan profundo Para la planta, ¿cuál planta? Esa, 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 esa Ahí, eso, boludo Y me tiró en piedra Uy ¿Qué va a hacer, no? Sí que se habrá en la campaña, chicos ¿Qué va a hacer? Uy, se lo está enculiendo acá Es buena esta campaña, ¿la verdad? Sí, mejor que la otra Me empezó mejor que la otra, está, arre Porque al final no me lo merezco No, no me lo merezco Claro, si no nos salvamos la vida... Acá, yo prendré esto acá Che, ese ahí no va a servir ahora cuando Cuando perdamos toda la vida contra estos zombies ¿Qué era eso? ¿Un botiquín? Sí, no, re Uy, la puta ¿Qué pasó, boludo? Me pasó re fuerte el chico No, me c... Perdóname ¿Cómo, boludo el tipo de... Allá fue mi culo, no, a ver... Total, perdí mucha vida O sea... Espera No, no, el chico Bueno, pero... Me exageré, me exageré No, que me iba a dejar con más vida Y te gastaste el rumbo del cerebro, ¿sabes? Sí, bueno chico Muy bien piloto Yo quería hacerlo, viste, que tipo que se veía real, pero no Para hacer un corte de montaje, viste Sí, nada que ver Y después, eh... Me agarró Ah, hubieses avisado o no? Desesperado Uy, quedó que el boomer Uy, hu, hu, hu Perdón, negro Tuvo sin querer No pasa nada Por eso ya da, caro No... No me querían morir porque poor, me dió un boludo Vení, 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 vení Ahora que él tiré una bombita, ahora sí Entonces... Pero ahí está, boludo No sé, es que le pegó al negro y todo Lo creí... Ah, ¿qué razón? No me come... El explosivo acá, le unan volcó No sé No importa, ahora agarro la reflexiva Ahí viene el Koso Che, me parece que esta la vamos a pasar más rápido Acállate, por favor No, mirá ahí está No nos tienes que cantar por favor, vos sabés lo que pasa cada vez cuando decimos que vas a ir muy bien Pero fíjate, mirá está re cerca el Koso ¿Qué puede pasar? Ahora, tres segundos después de un corte, viste una edición y estaba muy re muerto Che, acá hay... muerto Sí, pero vos viste que cada cantado de Victoria se pudre todo ahí Mirá, mirá Oh, ahí ya vemos La tenemos reclara Vale, gracias Vamos a la caja ¡Ya está! ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más? ¿Qué? ¡Bosudo! ¡No! ¡Te vas a matar! ¡A Regi no lo aplastó! No, eso está perfecto Esta va a estar limpio, viste que pudimos No sé que todo esto pisa, pero no me importa Es el que me cura el anero Sí Le damos un refil Jura los bales ¿Ahora se va a dar cuenta? ¿Vale? 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 Sí Bueno, mirá Ya está el otro, ¿te acuerdas? Me cifó El... 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 Elf El... El... ¡No! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Eso estoy ah associates! ¡Ah! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el rol de fricolio! ¡Oh! 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 ¡Alguna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Satrísima! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Todo no se puede todo ¿Has una estación que está llena de años? Pero es más adelante me parece ¿Se quiere y no se puede? ¿El campo? O el gobierno? ¡Gracias! y como es que esta jodida rapaz la puta madre no donde estan chico me di cuenta con el que es potente hace que me di cuenta con el que es potente hace que la cara hombre que hicimos? si uno mira de mi punto de vista fue re cualquiera como te pegue habia un zombie de una pared si en verga voy a plantar una aca hay un chabón de mi colegio de esa apellida verga boludo si? que? de verdad che serio no es joda no te estoy mintiendo esa apellida verga con velarga como? verga con velarga no yo te llevo como te llamo? alejandro verga mira yo te creo pero me da risa si si quiere que te diga y lo siento mucho por su apellido uy encima esta esta como un cañino chueco no le tienes que decir que paso? te hicieron verga? malisimo malisimo te va a matar el primer año encima es robusto el hijo de puta te va a matar como al dolape viste que le decía hasta donde te lavas la cabeza no se lavas y me quiso pegar si que te pasa otra vez no se lavas la cabeza el primer año es que vos tenia mas fuerte que soliste ha hecho el hijo de puta que soliste ha hecho el hijo de puta es un chiste que si la de lo tomaba como chiste le decía nete que soliste pelotudo que le pasa? como vos con tu cosa coñalas siiii che la M3 a mi me parece una Thompson no se pero a mi me parece una Thompson me parece una Thompson que carajo es esta que es esta boludo? es una Thompson? no se pero no no creo que me mori si te va a dar una pastilla hermosa yo tengo una pastilla si mirate 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 alla hay un mira si lo tiramos por alla hay una bobitona pero no la puedo guardar me salio me salio me tampoco hay una witch por aca me parece hay una witch por aca me parece no 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 uuuh corre 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 oi que tiro molotov caen todos estos Uy! Uy! una vez! Corre corre! ¡Rabbió! Corre no! Corre corre! 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 Salí acá! Entra ya! Entra! No se le pasa por culinar a las dos Si ahora estuvo un manco, al final hay que perder Ufff, no hay que perder un tan corto, ¿no? No sé Creo que le dieron cuatro tanques en el otro que vi Che, no me curaron el manchon No, 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 no Me tragaron el asunto Que joder, puta hombre, que no me voy a morir Agarral de Free y ayudalos El botiquito, ¿dónde cayó? El botiquito, ¿dónde cayó? Ah, está acá, está acá, está acá Quiero imaginar que este era el tuyo Quiero imaginar No sé cómo llegó acá, pero bueno Eh, no muerto, mirá, mirá, aquí ha muerto Ah, no muerto ahí, boludo Acá hay una Witch Bueno, no la jodas la Witch ¿Por dónde está bien por acá? Eh, nariz gorda, pará No, 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 no Sí Le pegué a la Witch No No No, eso le pegué Inyectate, inyectate a ese hilo, inyectate a ese hilo, pero tirado una gara Ah me la pudo el tanque Te hubo la ciberaza el tanque me dejó de ti Trata el de venir No hay nada Pero bueno, es divertirsejar No hay que lo rodear ¿Estás arriba vos? Si, pero... es que los agarraron Me han enfrentado distintas a través de este hilo El Charler a la mina y a vos el Shoki Tengo una... Jeringa Guardala, guardala Guardala que hay pastillo negro Me voy a cubrir el negro negro este que me cubre, vamos Bueno, entonces me quedo los pastillos Ya está, dale, vamonos Así que ya llegamos a la primera, boludo No era tan difícil El segundo más o menos El tercero es un cáncer El cuarto del final nunca lo vamos a pasar ¿El cual es el que estás en la montaña rusa? El tercero es en la montaña rusa El tercero no vamos a pasar nunca No, 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 no Lo que pasa es el que se ha dado No, 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 no Esto parece muy fácil Pero si no fuimos, aunque se va muy bien No, 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 no Si, sigue, sigue, sigue No, 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 no Espera a que se haga cheque Agarrón, agarrón e si oh no no, no no! ¡¿Qué pasa? ¿Que es esto? Están vayan No pasa nada Uh, me tiró una piedra del héroe No, mira como estribando Uh, salvame, hay que salvar la negra y me voy a la mierda Corre, corre, que está abajo Corre No, yo no puedo correr con esta pata deslinzada que tengo No, no, no Qué boludo es esta Carre que me se resalvaba No sé Chao chicos Oh, muy gordo Ay, muy gordo Vale, alejate la parte No, no, no No, no, no Que infinita Un rojo Ahora te esperaras que nos maten para todos Ahora te tendré una bronca aquí dentro Abre la puerta, abre la puerta un poco Yo le dije El S Recuerde que no me salió Me rasqué el caché, teniendo que me había picado un mosquito Me entré Un farpullido Sí Seguramente te sale eso porque te rascaste con mierda la mano, boludo, por eso Te la van la mano Dejá de morfar un papá frito, dejá de morfar un papá frito O sea, no junto, pero igual, digamos, no sé, en dos horas, una distancia de dos horas, hubo pacifero. Te metas Coca-Cola, viste, y adentro el chocolate. Bueno, sí. Estaba tomando Coca-Cola con el comida, pero yo. Yo no sé por qué no estoy preocupado, pero yo. El Neslum, los Neslum, bien solitarios. ¿Qué es eso? Mira. Sí. No se daba cuenta de que estaba dando de comer. Se te va a morir el hombro, ¿sabes? Sí. Se te va a dar de Coca-Cola y se te va a armar el hombro. Sí. Lo único malo de la hombriza que traiga es que te cagas en el intestino. Te va a llegar el intestino de vos. Otra vez en el piso. Ah, claro. No, no. Si, es un capítulo. No, no. No, no. Oh, no, no. Si, es un capítulo. Bueno, no, no. No, no. que era más reproducible, ¿tú no? No. Y los homúnculos que son, ah, no rimos, ¿no? Llenó todo el rincón, esperando que con la humedad se fermentara algo. Sí, esto es una bosta, boludo. No lo digas nunca más. Que voy a largar todo un día, ¿ves? ¡Un carajo se lo pudo! Llenar un huevo de gallina del lugar, boludo. ¡No puedo estar! ¡Qué país vivimos! ¡Un país con buena gente! ¡No me voy a arsar! 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 ¡No! 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 ¡Están en el fuego! ¡Y tengo un botiquín! ¡No me voy a ayudar! ¡Ay no, no, no! ¡No me voy a dar! ¡Shit! ¡Tengo un botiquín! ¡Gárrala y usa! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Necesito de ayuda! ¡A ver si este negro tenía algo que me sirve! ¡No! ¡Pero todos quedaron en él! ¡Oh! ¡Necesito de ayuda! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Todos! ¡No! 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 Se empiezan a salir los hongos en la pared Pero te juro que lo hace todo sin evidencias, ¿se ves? Viene a vivir acá... Uy, agarré y le peñé a la witch No, no Si, chau No me vas a gastar el hongos en la pared Chau, muy loco de esto Ah, Regen me cagó la vida Si, si, si Pero me mató el hongos en la pared Estás en la capa, jale Conozco juguetes, salen Si, hongos boludo, ¿qué te pasa? ¿Cómo que hongos? Oh, boludo, me parece que... Ah, no, bueno, hongos en el baño sí, pero... Si, pero... Claro, sí, imagínate el estilo homúnculo Es que tienen ojos y respiran Y se mueven, ¿no? Y la... confían, me hambre El 3, el 2, encajan Ahora también caen, joder Oh, chau, rostero Casi estáis para el piso Rostero homúnculo La rostero homúnculo La tenía con el homúnculo, estaba retromol Si, porque había visto algo rostero y no quiero volver a verlo nunca más Si Una cosita de homúnculo No, pero vi una cosa que vi y no quiero saber por... ¿Cómo es que se hizo? ¿Qué cosa? No sé, pero era una cosa rosa que se movía y era como... ¿Pero en el video o qué onda? En un video que había visto que era como un gusano con un ojo Y yo dije, no, boludo, ¿qué carajos es? ¿Qué upitas es esto? Si, dije, no, esto es el homúnculo Ahí te tiro un homúnculo La posta era que, chabón, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eh... No sé, tenía algo en la mano y se movía y... Y era como un gusano con un ojo que podía ver O sea, se giraba para verte Tenía el ojo al pedro, ¿viste? Si, no sé, tengo una gana, vamos a ver cuando... Me acuerdo de eso Qué asco Lo que no es que me dé asco eso, pero me da asco el proceso Claro Ya mencionar el proceso es una mierda Es que lo de la papel, boludo Si, porque boludo es comida, boludo Entonces si te cuento algo es el que arruinó la vida, ¿no? No Algo serio, ¿verdad? Y mirá, el que estaba en tu heladera ya me arruinó la vida, tío Che, acuérdate que hay un... hay un... hay un... Lúdate la para después Los huevos son una menstruación de gallina, ¿sabías? Sí, más o menos sí, pero yo la tenía... ¿cómo se llama? Pero sabe rico ese tío Pero no tenía gana de saberlo totalmente Sí, ¿y sabías que los africanos... eh... toman menstruación de vaca del orto? Hasta los 18 años, ¿sí? Hasta que se casan, perdón ¿Me estás contando en serio? De verdad ¿Sabes por qué lo hacen? ¿Por qué? Un pitarrito en la sopita A ver, ¿sabes? No sé, boludo... No, 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 es grosor Es que asqueroso, boludo ¿Sabe si alguien sería el cabal? La tío, la tío, la tío La tío, la tío... ¿sabes? Espero que podamos hacer los chistes, viste, los directos A la tío, la tío la munición ya esta! como les pasa? hey! everybody grab some zidia or ammo? ya esta guia viste? te iba a buscar la witch esta tu munición yo la munición es una mierda uuh ya esta boludo vale que no quiero atarte esa mierda estoy miedo de la mierda y se fueron a buscar a los otros y te agarran el smoker y te morizas oh dios che no lo inventes? no no lo inventé nada bolude ya porque estaba pensando en cosas mas cosas y por que? hehehehe porque que hace mucha fuerza. Hace mucha fuerza y se rompe Lupita, qué sé yo. Pero lo que me refiero es que tenía la cara, toda la cara, metía en el orto de la vaca y era como que le chupaba el objeto. No será el otro orificio, pelotudo lútero. No importa, aunque es el lútero, el orto lo mismo, porque la cara terminan totalmente contra los pietes. El otro día de educación física, no, no te quiero mucho. El otro día de educación física estaba Alex, el chabón se le había caído la pelota dentro de otra cancha que nada que ver, la fue a buscar y cuando volvió a ver la tiró para donde estábamos nosotros, el hijo de puta, casi me pega en la cabeza, me rozó la oreja y te juro que la escuché pasar y cortar el viento. Qué manco que es. Se arrancaba la peluca, boludo, que chabón. La mierda.